Vamos rápidamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez porque se llevó a cabo por segunda ocasión la detención de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, el integrante fundador del grupo delincuencial en Guerrero, Guerreros Unidos y relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue detenido el pasado jueves, se dio a conocer esta información el día de ayer, viernes fue ingresado al penal del altiplano. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. Gracias Juan, muy buenos días. Alimentos de la Fiscalía General de la República aprendieron a Gildardo López Astudillo, alias el Gil, uno de los principales líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos y que está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fuentes federales detallaron que la detención del testigo colaborador de la FGR se realizó el jueves por la noche en un inmueble de la colonia Santa Marta Catita en la Ciudad de México con base en una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Tras su detención, López Astudillo fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano del Estado de México para poner la disposición del juez de la causa, quien en las próximas horas va a definir su situación jurídica. Cabe destacar que hace tres años Gildardo López se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada para el caso Iguala. Sin embargo, sus testimonios no condujeron y resultados positivos tampoco dieron para la ubicación de los normalistas desaparecidos, aunque con sus declaraciones se lograron localizar a dos de los 43 normalistas. En marzo de este año, el Gil tramitó un juicio de amparo para evitar su reaprensión, ya que en diciembre del 2019 fue liberado por un juez federal porque supuestamente fue objeto de actos de tortura en la investigación de este caso. Así que en las próximas horas se va a definir si se le vincula o no a proceso por este delito de delincuencia organizada. Todo esto se da a unos cuantos días de que se cumplan 10 años de estos lamentables hechos ocurridos en contra de 43 normalistas de Ayotzinapa que hasta la fecha todavía siguen en calidad de desaparecidos. Juan, el reporte. Pues vamos a estar pendientes, Juan Antonio, ahí está por segunda ocasión, se lleva a cabo una detención del cabo Gil relacionado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hace 10 años. Hay información que señala que habría recibido casi un millón de pesos, me parece, por colaborar con la entonces Procuraduría General de la República, después con la Fiscalía. Gracias a lo que dijo el Gil, pero fíjate, Juan Antonio, lamentablemente no ha quedado asentado en ningún acta, son dichos, son filtraciones, no declaraciones, pues llevó a las autoridades a llevar a cabo esta búsqueda en la barranca de la carnicería. Recordarás unos 800 metros del basurero de Cocula, donde originalmente se habría dicho que estaban los cuerpos de los normalistas desaparecidos, que ahí habrían sido incinerados, y a través de esta búsqueda en la barranca de la carnicería se permitió que se recuperaran fragmentos óseos, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Alemania, y se confirmó que uno pertenecía a Cristian Rodríguez Telumbre. Vamos a estar pendientes de esta información, sin duda alguna, Juan Antonio Jiménez. En otra información...